¡Hola chicos! Estamos en UNDERTAIL otra vez, pero esta vez con un nuevo mod que la verdad es que no sé cómo describirlo porque la verdad es que se ve genial, se ve genial, se llama Chara, the first human, que inglés de puta madre que tengo, el primer humano, Chara, y bueno, ahora vamos a ver qué tal esta pelea, y ya, felicitades, creo que hice eso, tu poder me despertó de mi muerte, de la muerte, con tu poder, con tu poder, que inglés de puta madre, ok, ok, ni siquiera tengo vitalidad, energía, HP, o como carajo se diga, oh, es en serio, Chara, encuentro, no tengo vitalidad, no tengo nada todavía, con C se pasa, no, no puedo, la puta madre, bien, genial, abajo, uh, no sé cuánta vitalidad tengo, no, porque ese me mata nada más, ese nada más, tengo que ver qué carajo está pasando acá, Chara, encuentro, sí, genial, el primero venía en el medio, me cago, abajo, uh, la puta, uh, pero como mierda me vio, voy a esquivar eso y no puedo recargar ni nada por el estilo, genial, empieza del medio, luego viene de abajo, bien, aquí, aquí, medio, medio, corazones, poco a los por todas partes, uh, la puta, es en serio, pero si me escribes todas las del principio, bien, 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 no puede ser, esto no puede ser tan putamente difícil, esto es cuestión de memorizárselo nada más, puto madre, ok, 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 arrebita, genial, 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 uh, la puta, no puede ser, creo que voy a estar mucho tiempo en esto, oh, ya me pegó, esto ya está profetizado como que va a ser una partida de mierda, porque estoy comenzando y me está pegando todo, uh, la puta, oh, 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 esto no puede ser posible, esto, estoy, estoy, estoy trabado en el principio, ok, esquivo, 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 genial, 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 pero si lo estoy haciendo bien, ¿qué pasa? oh, Dios, oh, Dios, no me tocó nada, oh, Dios, me tenía que pegar algo, ¿no? no, 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 pero si lo hice bien todo el principio, pi railroad que no lo hice, pero qué pasó aquí, no sé cuántas voy perdiendo, no me voy a dedicar a contarlas, porque son demasiadas, ok, genial, genial, no me tocó nada, me tenía que tocar algo, ¿no? me tenía que tocar algo, ¿no? NOOOOOO Ok, ok, a lo mejor será el destino que esta la gané Aunque ya me pegaron más de dos corazones Ok Oh Oh Oh, la hice Ok, ahora Ahora Ok En persona pelea de verdad Objetos, decime que Si El perro esta muy asustado para El perro esta muy asustado para la suerte Es en serio Ok Oh mierda Eso lo habia visto en un video No AHHHH Me costo tanto La puta primera parte me costo tanto Tu Ok, esto esta muy jodido, seguro que voy a empezar Si, tengo que hacer todo de nuevo No 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 Creí que me iba a matar Bien, ahora empieza lo jodidamente jodido Muy jodido Tengo su hp Tengo su hp nada mas y nada me puedo ayudar Close Ehh Rey Recobre en el hospital Mierda Uff La hice Uff La hice Gracias a Dios Nada mas tengo que tener mucho reflejo Y mucho, 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 mucho memoria Cosa que no es normal en Fiku Pero vamos A ver Actuar Máximo Ehh Izquierda Derecha 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 Genial Oh No 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 Bien Tengo hp asi que lo voy a atacar Genial Oh No Pero mira Cuatro me sacan esos cuchillos Uhhh No me jodas Objetos No, objetos no puedo Máximo Prey AHHHHH No, me esta jodiendo que saca tanto Es en serio Es en serio No puedo con esto No puedo con esto Es demasiado Esto es demasiado Y ademas te pone al principio todo de nuevo Y es como que Puta vida 27 hp Pasable Le voy a dar, duro Y ahora voy a poner sorrisita hijo de puta No, no lo hizo Oh cuchillos Nooooo Lo dijo de puta Me pego fuerte Ok ya li La primera parte ya Me la se pasar mas o menos Como es todo Pero Pero esto esta Demasiado dificil Muy, muy, muy jodidamente dificil Genial Fue ya un puto reflejo a atacarle por ahi Ok Ok Genial Otra vez me la juego Pierdo, pierdo energía fácil Osea Lo unico que tengo que aprender Es a esquivar todos esos ataques Uh, me guiño Nooo Que hacen esos corazones No 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 Que hijo de puta Pero ya se mas o menos como es la estrategia de esto Tengo que memorizarme los ataques Ese es el truco de esto Que aunque es el que es mas complicado de lo que parece Ok 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 Oh no Ok, ya definitivamente se que si tengo un HP nada mas aqui Es, es algo de instinto Es, es, es Instinto de Fiku Pocos lo tienen Ah, tengo 13 Pero si a ese 13 le sacamos el 3 quedan 1 Asi que Tomala Veamos Eh, actor, Lucas, Freddy Ok, que, 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 que Ah, ah, por que Ah, por que Que mierda era eso Estoy sacando promedios y creo que con 10 ataques ya lo puedo matar Mas o menos Asi que voy a intentar sacar los cálculos y matarlo De una vez por todas Ok Bien Bien Oh, ya me saco Oh, ya me saco de nuevo 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 Oh, 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 no Es el intro Nooo 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 Esto lo matamos Esta vez lo matamos Osea, osea No te asusta la risa ni nada por el estilo, no? Osea, te tranquiliza Y dale por matarlo, no? Ok Genial Bueno Bueno Ya me dejó con 53, pero me la juego otra vez y da otro ataque Si, 10 más o menos, 10 ataques le tengo que dar para poder matarlo ya Otra vez estos corazones locos No, no 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 Me confunde mucho la pantalla Me confunde mucho La puta pantalla No quiero morir aquí No quiero morir aquí No quiero morir Eh, actuar Frey Genial, genial, genial No, 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 no Que esta vez están más duros las corazones No No No, no, no No, no, no Ok, ya me estoy saliendo más o menos como todo esto Así que me la juego otra vez Tercero ataque Oh, ya casi Mira, mira Oh, voy a buscar ahí, hijo de puta Esa cara no me gusta para nada Eh Eh Ah 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 No 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 Morí con el anterior Morí con el ataque que había ido antes Ni siquiera morí con un ataque que me estaba haciendo ya Morí por un ataque que me hizo antes Osea Me dejó el tirado como si fuera una mina y es como que Eh, tocame Joder puta Ok, ya me tocó al principio Ya estoy mal Es únicamente coordinación y saber pensar Ven, 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 ven Y ahora voy a hacer que nada me toque en este sector Oh, ya me tocó Me cago en todo Oh, me dio cuatro Osea que ya tengo más o menos la mitad ya sacado ¿Qué significa? Que me cago en la puta ¿Vieron? Más de la mitad Ahora voy a darle a actuar y voy a pegarle porque es por odio, por puro odio Ok Y él sonriendo como un hijo de puta Ohhhh Actuar Señal Oh, dios No me pegó ninguna Oh Algo le tenía que cagar, ¿no? Siempre hay algo que le tiene que cagar Oh, dios ¿Qué es eso? 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 No Ok, ok Ok, ok Atacar Otra vez me lo juego, otra vez me lo juego ¡Genial! Oh, no, 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 no No Esto está muy complicadísimo Porque sacan... Uh, ¿vieron que casi me toca ese? Este es el final, dice ahí Ok, tiene las mismas caras que Flowey Ok Genial 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 No tan genial No tan genial Me estoy quedando sin espacio para moverme Ohhhh Eh... Bien Otra vez cuchillos locos Estoy aguantando de puta madre Puta madre que no aguanté nada Ataqué Atacar Me la confié nomás Me la confié 87 Bien Ok Si moro aquí sería MUY PARTISTICO NOOOOOO Puta vida No puede ser tan... Mierda todo esto Me cago Ok, 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 ok Mierda De puta madre Excepto por el hecho que me pego uno Si Ok, con todas las ganas del mundo Genial 88 No, no Ya me sacó la... Más de la mitad Pero le sigo dando por instinto 71, bien Unos... 6 golpes más y ya está No, los corazones locos, no Los cocoros, los cocoros locos No, no, no Por favor No, por favor No, por favor No, por favor No Ok 89 El ataque más fuerte que le he hecho hasta ahora Otra vez la cara hijo de puta No, otra vez Por favor Oh, Dios mío Y otra vez me la juego 87 Genial, 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 genial No, los cocoros locos, no No, los cocoros locos, otra vez No, los cocoros locos, otra vez No, los cocoros locos, otra vez Por aquí Por aquí No, no Uy, actuar, actuar Bien, me llené No, otra vez Nooo Nooo Ok, chara Estoy tan determinado que ahora me voy a correr el pelo de la puta cara Porque me está jodiendo todo Porque se me pone más pelo mientras hablo Ok, ya puedo ver Ok, 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 ok Por un momento voy a ver si es que, de esta puta manera Voy a ver si es que Le gano Viendo la pantalla por primera vez en mi puta vida La pantalla completa Genial, genial Oh, pero con que me voy Me traiciono el lag del puto juego Genial, genial De puta madre Bueno En el medio, por favor 88, bien Ok Genial Me tenía que pegar, si Me tenía que pegar Era mi puto destino Pero ahora mi destino es que lo voy a pegar Y soy lo que van a mandar a los cocoros locos Los cocoros locos Los putos corazones Oh, yo lo sabía Ok No me juro El pelo para atrás no me sirve de ninguna mierda Ok, 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 ok Ya voy tomando La mano a esto Y no me tocó nada por primera vez en mi puta vida Que placer la puta madre Soy dios, soy el puto amo Como siempre Ok, atacar Sin pensarlo directamente Atacar, 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 atacar Cuchillitos locos Cuchillitos locos Genial Otra vez atacar De puta madre en el centro Y no le saco la mayor energía que puedo Corazones Ok Creo que ya voy tomando la mano esto Mientras no me toque ninguno De puta madre De puta madre Bien, 89 Oh, me cerro Oh, me cerro mierda No, mierda Genial Y ahora viene la parte de Tic, 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 tic Con la cabeza La que más saca energía Genial No me saco nada Otra vez Y esta vez Vamos sacándole Estamos cerca de matarlo Mi ataque especial No me jodas Este también tiene un ataque especial Nooo ¿Saben qué? ¿Saben qué? Esta vez no me la voy a recargar Esta vez Me la juego Oh, tuya dos ataques Este es tu final, este es tu peligroso final Actúa ahora y haz tu muerte rápido Creo que hice eso Uh Ok, me di cuenta que los cocorojos estos Tienen la cara de chara Nooo Nooo Otra vez me la juego No me jodas No 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 Ay, Dios mío Siii Este jefe tenía muy poca energía Si, ok Lo acepto Pero, en serio Que me costó Mucho Y esta vez lo gané Y... Terminalo No sé qué hacer Ok Ay, lo maté Así que... Eso es como es esto Muy bien Entonces... Oh, Dios mío No, no, no Me va a tirar el alma como robot Pero se rehúsa No me jodas ¿Qué? 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 No, no me va a matar No me va a matar No me va a matar No me va a dejar el final triste como metatón que reventó y me mató también Cuando yo lo maté y... Eh, no Bienvenido a la ruta genocida No Esto no termino Perdón No 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 No